Nagore Robles saltó a la fama por haber participado en Gran Hermano. Pero no solo eso, sino que se quedó en el imaginario colectivo por haber sido la expulsada con más porcentaje de votos en la historia del reality show. A partir de ahí, la colaboradora de Telecinco se ganó el respeto y el cariño de la audiencia gracias a no tener pelos en la lengua. Sin embargo, desde hace unos meses ya no se le ve por los platós de Mediaset y nadie entendía la razón. Hasta ahora, Nagore Robles, en su cuenta de Instagram, desveló por qué ya no aparece en televisión, pues hasta su programa Baila conmigo, de 4, se ha cancelado. Nagore Robles anunció en sus historias de Instagram que estaría respondiendo a sus seguidores en una ronda de preguntas. Una de esas preguntas fue clara. ¿Por qué ya no sales en televisión? La colaboradora, lejos de esquivar la cuestión, informó a su más de un millón de seguidores lo que ocurría. Nagore Robles. Necesito hacer cosas que me llenen porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen, respondió Nagore Robles. Lo cierto es que la nacida en Basauri no atraviesa su mejor momento. Principalmente, por su ruptura con Sandra Barneda, y se está centrando cada vez más en ella y en pasar la etapa del duelo de la forma más sana posible. Posteriormente, el fallecimiento de una amiga de la colaboradora ha sido otro revés en estos últimos meses. Por último, la todavía colaboradora de Telecinco reflexionó acerca de este verano, el primero sin Sandra Barneda, con un mensaje también en Instagram. Soy consciente de que estoy sanando heridas, unas intencionadamente y otras de forma involuntaria. Sigo pensando que el mar y las lágrimas, son la mejor forma de curación. Así que este verano, estoy segura de que será toda una aventura, que traerá grandes experiencias y lecciones en esta nueva etapa. Sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. Sigue nadando. Gracias.